dale likes a mis vídeos si te gustan y te hacen bien bueno desde hace tiempo recibo una pregunta que bueno hoy voy a empezar a contestarla a lo largo de varios vídeos la técnica llamada telecomando a distancia para implantar órdenes para implantar pensamientos para implantar deseo sexual primero como como técnica es una técnica que si la persona que la hace tiene poder mental tiene capacidad de concentración de visualizar de imaginar de meditar va a mover energía ahora si la persona como en general suele ocurrir las personas que hacen este tipo de trabajos sin una guía adecuada son personas que están desesperadas con mucha ansiedad con mucho nivel de inquietud mental con muy baja energía lo más probable es que muevan muy poca energía porque son personas que no tienen energía y esto es una verdad bastante lógica la gran mayoría de personas que hace trabajos como esta herramienta de telecomando sexual a distancia o implantando órdenes o amarre psíquicos es gente que no tiene energía mental poderosa ni ni emocionalmente está bien ahora en el caso de que la persona que lo haga sea poderosa sea fuerte bueno que se va a lograr si uno mueve una energía hacia otra persona para obligarla para implantar le órdenes porque en definitiva la palabra telecomando comandar es tener control sobre algo si tú utilizas esta técnica como una forma de dominación que la gran mayoría de los casos de personas que vayan a hacer algo así van a tener esa intención en mente están haciendo algo que les va a volver en contra porque si tú emite es una energía que tiene que ver con dominar a una persona que tú dices que amas eso va a volver contra ti y vas a provocar más desespero en ti mismo o más desestabilización he visto gente que dice rodrigo yo hice el telecomando a distancia o el amarre psíquico que más o menos es una técnica parecida y conseguir resultados a ver si una persona a la cual tú amas y no está a tu lado y tú le haces el telecomando que la persona regresa no necesariamente es por el telecomando o por el amarre como suelo decir si la persona estaba lejos de ti se comunicó por por otros motivos porque quizás haya amor porque hay deseo porque hay inquietud porque hay inquietud quizá porque hay ego por un montón de factores las personas vuelven no porque una persona haga un amarre y regresa el ex tiene que ver con el amarre en todo caso como digo yo a pesar del amarre volvió el ex porque con el amarre se joden las cosas y en muchos casos cuando se hace un amarre y vuelve un ex termina muy pero muy peleados al poco tiempo en definitiva lo que digo con esto es que cualquier cosa negativa que tú emitas al universo vuelve contra ti lo que sucede que la idea de hacer un amarre psíquico o telecomandar a distancia e implantar órdenes y ordenar es algo que seduce a la gente especialmente a la gente desesperada el hecho de que se que un brujo les hable de poder controlar mentalmente a la persona que está lejos de ellos que ha elegido alejarse es algo que la seduce que les gusta que le toca su deseo más íntimo de querer que el ex regrese y haga lo que ellos dicen o sea telecomando tele es distancia o de lejos y comandar es dominar como si fuera una marioneta cada uno saque sus conclusiones si le parece que esto es un trabajo de amor o es una magia mental de amor bueno el que lo quiere hacer lo hace ahora el que ama no implanta órdenes el que ama de verdad y que está sano emocionalmente y mentalmente claro el que no está sano mentalmente y está bajo la energía del desespero todo le parece válido el amarre vudú enterrar gente en el cementerio la magia negra que en definitiva no sale nada todo vuelve contra la gente todo vuelve contra la gente que 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 encarga este tipo de trabajo y por supuesto que contra los brujos lo que pasa es que no no se ven como son la vida de los brujos que aparecen por youtube justamente por youtube se ve lo que nada más el brujo quiere decir pero no se ve la familia la relación de amor la relación con los hijos la prosperidad la salud mental la salud emocional usted del brujo que que le encargue los trabajos usted no lo ve pero yo les aseguro que las personas que se muestran como muy exitosa en youtube y que son brujos de supuesto prestigio son gente muy pobre energéticamente y espiritualmente y no tienen prosperidad en ningún nivel por eso encargan desde sus sus carencias desde su ego le refieren a la gente sobre trabajos para dominar a otros y ni siquiera ellos pueden dominar sus deseos egoístas ni ellos mismos están en paz con ellos mismos pero bueno como la gente desesperada es la que va a ser el amarre psíquico el telecomando a distancia y el amarre vudú y muchas tonterías así a veces hay que dejar que la gente experimente hacer trabajos oscuros o hacer trabajos egoístas como una manera de aprendizaje entonces cuando la gente lo hace todo esto y fracasa y se siente frustrada y se deprime tiene la posibilidad de aprender que la magia negra o esos deseos egoístas de obligar a alguien de dominarlo como si fuera una marioneta no son buenos y no hacen bien es esa la forma a veces de aprendizaje que elige el universo para nosotros a veces la gente tiene que comer mierda hasta que un día dice no no quiero comer mierda esto no me hace bien esto no le hace bien al otro al que yo digo que amo porque si yo amo a otro no lo obligo o sea hay formas de trabajar y maneras de trabajar si uno quiere amarrar quiere hacer un telecomando a distancia quiere hacer un amarre psíquico uno en realidad no ama es otra la energía que tiene uno uno tiene carencias unas emociones tóxicas apego emocional egoísmo mucho ego pero no es amor porque el amor no obliga el amor no fuerza el amor no doblega la voluntad pero está claro que la gran mayoría de personas que busca estas soluciones mágicas de gente desesperada de gente sin autoestima porque si alguien tuviera autoestima no estaría obligando a otro a la fuerza a venir a su lado son personas que tienen poco poder energético la autoestima por el piso se sienten culpables se sienten deprimidas y creen que forzando al otro van a conseguir un cambio por supuesto que esto no lo ven las personas que hacen este tipo de cosas no lo ven porque creen que aman y en el nombre de su amor tienen derecho a todo en el universo como hace un ratito una chica que me dijo rodrigo yo soy una gran persona amo a un hombre le di todo y yo le creo hasta ahí pero rodrigo siempre hecho el bien en el mundo me preocupo por los demás pero trate con un brujo que me estafó me sacó 400 dólares y quiero que usted me aclare todas las dudas que este brujo no me aclaró entonces le digo bueno lo primero que deberías hacer es denunciar a ese brujo en lo primero de todo si a vos te importan las personas y siempre has hecho el bien en el mundo denunciarlo no me parece que lo primero que hay que hacer si tú declaras que eres una persona buena que ayuda a los demás que quiere ver bien a los demás denunciar brujo a no rodrigo solamente quiero que usted me conteste respecto a este hombre porque en definitiva es lo único que me importa a veces las personas hacen grandes declaraciones muy que son muy grande y locuentes pero después en la realidad no pueden sostener eso que declaran por eso mucha gente va a declarar que hace el amarre psíquico el amarre vudú el telecomando sexual para implantar órdenes a distancia y van a declarar que es amor pero el amor no va a estar por ningún lado va a estar el ego nada más